me acaba de llegar la nueva tableta xp pen artist pro 24 gen 2 4k que ni entra en pantalla este es el tabletón más grande y más pro que he tenido en mi vida además xp pen con este pedazo de tabletón ha querido adaptarse a todos los bolsillos y ha sacado dos modelos de artist pro 24 uno que es el 4k el que yo tengo y otro de 2.5 acá que es un poco más barato y que además tiene una peculiaridad y es que tiene 165 hercios característica con la que pretenden que esta tableta tenga una experiencia de dibujo totalmente fluida yo en este caso me he decidido por la 4k y hoy vamos a hacer el unboxing review y vamos a poner a prueba esta pedazo de tableta vamos allá ok protección sí señor vale y lo primero que encontramos por aquí es un certificado de calman verify y es que xp pena colaborado con esta empresa para ofrecernos un calibrado de color excepcional para esta gama de xp pen artist pro 24 nos viene por aquí la tableta que es un pedazo de pepino de tableta enorme que nos viene además con la con el soporte ya puesto viene la garantía tiene todo muy bien empaquetadito vamos a ver que tenemos por aquí quick guide tenemos un pañito para limpiar la tableta el guante típico de xp pen y una serie de puntas para nuestros lápices que vamos a ver ahora a continuación nos viene por aquí una tapa para la parte de atrás de la tableta por aquí esto lo visto yo por ahí nos viene un mando para atajos de teclado que lo probaremos ahora por aquí nos viene un estuche de xp pen con dos lápices el lápiz con chip inteligente x 3 pro típico clásico de las tabletas de xp pen y luego nos viene el x 3 pro lápiz fino que es un poco más fino una tiene un agarre diferente y por según la persona pues querrá usar más uno el otro según el caso según el momento los vamos a probar y luego para que nos vienen pues los cables para conectar vale tenemos por aquí la petaca que se conecta a la tableta que se une a este que es el que va conectado a la corriente es tiene enchufe español luego tenemos por aquí ese mismo con un enchufe de estos de 3 que no es español que se usa en otras partes del mundo yo no lo voy a usar para nada tenemos por aquí un cable usb c usb c y por aquí tenemos dos cables que son como hdmi hdmi y por último un usb c usb ahora veremos cómo conectar todas estas cosas y dónde va cada cada cable y cómo queda la tableta montada y ojo porque por aquí también hay dos enganches para poder poner nuestros lápices encima de la tableta que ya me los dejaba ahora los ponemos hacer la conexión es súper sencillo concretamente para mac que es lo que soy yo simplemente tienes que conectarla a corriente con la petaca y el cable correspondiente a tu enchufe de casa y con el usb c usb c es decir un solo cable ya lo conectas al ordenador y simplemente tienes que instalar los drivers que los tienes en la página web de xp pen en este caso vamos a la tableta artist pro 24 gen 2 4k y sencillamente pues le damos a instalar seguimos el proceso y listo ya podemos usar nuestra tableta y ahora sí vamos a ver algunas características de esta tableta empezando por la pantalla tenemos una pantalla ultra visión 4k con una resolución de 3840 x 2160 una relación de aspecto que se llama es decir unas proporciones de pantalla de 16 9 y un tamaño exacto de 23,8 pulgadas y en este caso además la tableta tiene algo curioso característico y es que la pantalla no llega hasta el final de la tableta sino que tenemos unos bordes bastante gorditos que la verdad es que yo creo que es una gran idea y es que últimamente la tendencia ha sido a quitar estos bordes y a llevar la pantalla hasta el final de manera que pues todo sea pantalla básicamente pero creo que sí que es una buena opción el dejar estos bordes sobre todo cuando quieres utilizar estos lados de la pantalla y necesitas apoyarte y si de repente la pantalla termina y no hay más es complicado hacer ciertos movimientos ciertos trazos y en este caso al ser una pantalla profesional de estudio que está hecha para estar encima de una mesa y de unas dimensiones tan grandes creo que es una gran idea al dejar esos bordes por pura comodidad cuando quieres una tableta para poder irte de viaje y llevártela a donde sea sí que buscas eliminar al máximo todo lo que sea innecesario por decirlo de alguna manera todo lo que sea exceso más allá de la pantalla pero en este caso como es para estar trabajando en un estudio trabajando en casa creo que es un gran acierto dejar esto y tener esa posibilidad de una mayor comodidad y por otro lado en esta pantalla hay un detalle curioso también y es que el diseño en las últimas pantallas que hemos visto de XP-PEN pudimos apreciar que en la zona de abajo de la tableta XP-PEN estaba usando un acabado muy concreto en el que de repente este borde no era como en el resto de la tableta que era como cuadriculado digamos sino que se iba reduciendo y es como que directamente apoyaba prácticamente sobre la mesa de manera muy orgánica digamos y en este caso han decidido no poner ese acabado pero creo que tampoco es una cosa relevante más que a nivel estético sobre todo así que quizá podría ser cómodo según la tableta que estuvieses utilizando para trabajar por aquí abajo pero en cualquier caso aquí como tienes este borde también es muy cómodo y realmente a nivel de funcionalidad es lo mismo con lo cual está muy bien y luego además esta tableta incluye un par de gomitas aquí de patitas de goma que nos permite modificar la inclinación de esta tableta y que en todo momento esté bien apoyada y no se te vaya a pasear cuando te apoyas en ciertas posiciones por supuesto al ser una pantalla 4k se nota que la visualización es espectacular es perfecta y se nota diferencia con respecto a otras tabletas como la de 2.5 que se puede apreciar un poco los píxeles y demás o si estamos hablando ya de tabletas en 1080 pues la diferencia es muy grande en este caso es que es es perfecto y no sólo eso sino que además la composición como está creada esta pantalla tiene algunas novedades si es que os leo directamente el vidrio nano grabado a g y el revestimiento a f que no tengo ni idea de lo que son se pueden ver algunas imágenes no de distintas capas ahí de la pantalla reduce la interferencia de reflejos y huellas dactilares y además esto estrecha la brecha visual entre la punta del lápiz y el cursor más allá de la composición de láminas de no sé qué o no sé cuánto me atrevo a asegurar 100% que nunca ha utilizado una tableta con una calidad de imagen de acabado similar a ésta además como hemos visto antes la pantalla viene verificada por calman una empresa que nos certifica que el color de esta pantalla es excepcional si hablamos de los lápices que vienen para nuestra tableta encontramos que tenemos la tecnología x3 pro que si has visto las anteriores reviews que hemos hecho sobre xpp en sabrás que esta tecnología nos ofrece una calidad y una precisión espectacular con 16 mil niveles de presión diferentes con lo cual te permite un trazo con unas variaciones y una un control de ese trazo superior ambos lápices vienen con un par de teclas para configurar atajos de teclado y además el lápiz clásico te viene con la parte de arriba para utilizar a modo de goma de tal manera que puedes estar dibujando con la punta y luego borrar con la parte de atrás así que ahora sí vamos a probarlo de verdad y vamos a ver cómo se experimenta qué sensaciones que nos dice esta tableta que ya os digo que sin haberla probado apenas esto es espectacular vale y ahora sí vamos a ponerla a prueba de verdad y vamos a probar los lápices y también el atajador de teclado vale el mandito de atajos de teclado que yo no los había usado nunca uno de estos y la verdad que lo estoy probando un poco y me está molando me está molando mucho yo siempre he trabajado con los atajos de teclado del propio ordenador y me acostumbro a hacerlo así y pues ya está realmente se puede hacer así pero como un plus de comodidad y sobre todo si trabajas continuamente durante horas y horas y horas días y días y días dibujando todo el día básicamente creo que es un buen utensilio y que merece la pena tenerlo en cuenta y bueno pues ya que viene con la tableta pues te lo dan todo hecho así que nada vamos a hacer esta pequeña prueba vale que la sensación es mágica el acabado es precioso no se ve ni medio píxel la pantalla es que es espectacular la sensación del trazo es muy buena la sensibilidad a la presión también y he estado probando también el otro el lápiz versión lápiz fino y yo pensaba que no me iba a gustar nada pero me gusta mucho la sensación es muy diferente o sea yo creo que la no sé si la punta es diferente yo creo que es la misma punta en realidad en uno que en otro pero el mero agarre él simplemente el agarre yo creo que ya hace una diferencia me da la sensación de que tengo más más precisión con este es como para cosas pequeñitas es que es como un agarre como me da la sensación como de estar con un portaminas creo que es la sensación y me gusta me gusta y el agarre del de la punta sobre la pantalla también me gusta bastante en ambos casos vale no sé si vienen aquí si vienen también además puntas de efecto lápiz y puntas de efecto normal pero ya de por sí el efecto que tiene esto y con este tipo de lápiz fino me da una sensación bastante de tradicional la verdad me gusta mucho y por supuesto pues el lápiz clásico tiene una sensación la sensación más o menos de siempre no no cambia mucho que es como esa sensación más de digital y eso yo creo que es por el agarre simplemente simplemente por la forma del del lápiz te transporta un poco a lo tradicional esto y nada por supuesto el clásico tiene la goma por detrás que se puede utilizar tiene los atajos de teclado por supuesto puedes ponerles además el tipo de configuración que quieras esta yo creo que es sin duda así la tableta más grande que he probado y la sensación es que es muy diferente es que te dan ganas pero ganas el nivel exagerado es como se disfruta incluso el acabado como el tamaño es tan grande y esto se lo digo mogollón a la gente de paper monsters donde enseño a dibujar y demás que no es lo mismo dibujar en en un folio con un boli ahí en pequeñito súper enano que dibujar en un tamaño de un metro por 70 centímetros por ejemplo el acabado que vamos a conseguir el nivel de detalle el grosor que tiene la línea respecto al dibujo que estamos haciendo esos acabados todo cambia mucho y aquí al dibujar en una en un lienzo tan grande las sensaciones que te da y en el nivel de precisión que tienes y el control incluso sobre tu mano brazo y demás es es muy grande y se nota muchísimo yo estoy acostumbrado a dibujar mucho en ipad pro porque me gusta eso irme por ahí llevarme el ipad y dibujar donde sea y cambia muchísimo las sensaciones de dibujo cambia muchísimo el acabado cambia muchísimo lo que lo cambia todo lo cambia todo así que nada hasta aquí esta pequeña prueba y vamos con unas conclusiones finales tema de precio y sobre todo unos buenos descuentos si estás pensando en comprar una de estas tablets conclusiones lo primero que diré es que nos encontramos ante un ferrari de las tabletas yo personalmente es la tableta más potente que he probado hasta la fecha la tableta más grande con superficie de dibujo superficie útil más grande con calidad de pantalla 4k creo que no había probado una pantalla 4k hasta ahora me parece o si la he probado era mucho más pequeñita y no era esta sensación desde luego y a nivel de trazo a nivel de posibilidades de dibujo es espectacular ya lo he dicho mil veces la palabra espectacular me parece que es mi palabra favorita en este vídeo pero es que es espectacular entonces en base a esto a quien le recomendaría esta tableta por supuesto a profesionales del dibujo se la recomiendo sin duda porque es una tableta que te va a permitir trabajar de manera muy cómoda con movimientos amplios sin forzar la vista además aparte de la vista por supuesto el cuerpo no por esos movimientos que digo y que es una cosa que es muy importante si vamos a trabajar durante horas todos los días en una posición concreta no es mucho mejor que trabajar en una pantalla pequeña etcétera etcétera pues por todas estas cosas que hemos dicho entonces para profesionales obviamente muy recomendada y luego también se la recomendaría amateurs llegamos a mater a una persona que ya conoce el tema del dibujo digital ya experimentado a lo mejor con tabletas más pequeñas incluso tabletas sin pantalla no hay que quiere dar un paso más hacia la profesionalización digamos ya sea que quieres dedicarte a nivel profesional al dibujo o que sencillamente quieres dedicarle más tiempo y sabes que ese camino es tu camino y que quiere seguir avanzando y mejorando en el tema del dibujo aunque sólo sea simplemente un hobby el precio de esta tableta es de 1.399 euros pero durante el lanzamiento está a 1.329 con 05 hay un pedazo de descuento pero es que además yo te voy a dejar un código de descuento en la descripción lo vas a tener ahí míralo porque te vas a ahorrar no solamente este descuento de lanzamiento sino que 50 euros más esto en la tableta que hemos visto en este vídeo 4k pero es que también está por supuesto a la versión 2.5k que el precio habitual es de 999 euros es un poco más barata por supuesto no tiene ese 4k y demás y durante el lanzamiento está a 949 con 05 y por supuesto voy a dejarte también un código de descuento en la descripción por si en lugar de la 4k te interesa la de 165 hercios que es un pepinazo también así que nada hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si quieres que siga haciendo reviews de tabletas en este canal déjamelo en los comentarios y sobre todo si te ha gustado el vídeo de un buen like para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao